Como lo de la chache, ya la meté y le vale Uuuuuh Se me hace un grita para que no se le pinta Porque yo puedo vivir de lo que aparezco A salirse que va allá, que va a la mía Por que asunto y esa la parte ya se lo hay en la recta ya Como le, la batería de que no se le pinta Arriba que no se le pinta a mi noche No se le pinta a mi, pa se compara Arriba que no se le pinta a mi, que no se le pinta a mi Y la batería de que no se le pinta a la panche Arriba que no se le pinta a mi, que no se le pinta a mi Y la batería de que no se le pinta a mi, que no se le pinta a mi Y la batería de que no se le pinta a mi Conteo, la voz y la mano solo te rompo Si nosotros somos corteo A tu parte yo te diré y en la misión a boteo Mato solo corteo Voy a traer cachotá, te lo daste al mago teo Te lo pavo de la cabeza, te lo pavo de la cabeza Escuchateo, me la meto seo, te subeo, te cumplio con la desea Y yo soy palo con eso, no te lo pago Yo soy palo con eso, no sé, te otro lago Tarragina del촉ame Te lo pavo de la cabeza, Te lo piensa lo pago Y yo soy palon Longullo no ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos!